Y otro puente, como no Pero esta vez este puente es de Plot ¡A ver! ¡Ajá! Ya los tengo, ya los tengo la medida Tengo que guardarme la maldita máquina para estos patos Porque me van a joder demasiado Ok Lo bueno es que aquí no hay Reducción de daño por Por distancia, ¿saben? O sea, aquí el daño que les haces Con una macro, ya sea a 80.000 metros A 8 centímetros es lo mismo Todo por andar viendo a los tiros manches Ok, creo que de Cuanto a la ¡Ay, la vi! Aunque todo está muy roto en este juego, ¿no? No sé cuántos tiros te tomará en un Ok, lo normal, pero Bueno, en un Kalo actual, pero En la actualidad no es como que Hay un mod de vatos en el piso, ¿saben? ¡Fuera! 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 Continuamos Continuamos Me siento bien, me siento bien Tengo una escopeta Mientras no me salgan algunas cosas extrañas de los flots Mientras no me salga nada en la espalda, estoy contento Bien ¡Ay! Continuemos Faltan las de ustedes Esporitas Creo que Eh, no son tantas ¡Au! ¡Nilla! Bien Tres balas de escopeta Y Muy pocas de De magnum Ahora sí estamos en nuestra En nuestros últimos momentos, ¿eh? Con estas armas Antes de poder cambiarlas Punto de control Finalizado Ok Ok, ok, ok Muerto Uy, what the fuck Ah, ahá Ahí, carajo ¿Qué hago, qué hago, qué hago, qué hago, cuál es mi misión? Subir Regresar por donde vine ¿Qué tengo, carajo? ¡Ay, carajo! ¿Qué es la basura esto? Este, ok, vamos para afuera Ok, vamos a cuidar del siguiente generador de pulsos Vientos Ay, carajo, 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 carajo Uf, 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 uf Uf, 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 uf Voltear ghost Voltear ghost Te dije, voltear ghost ¡Aaah! ¡Ay, carajo! FUERA, FUERA, FUERA ¡OUR! ¡Tú! ¡Bien, bien! ¡Ah, soy un crack! Esa es la próxima Pero no tengo... ¿No hay Banshee por ahí o algo así? No Pero hay un Ghost ahí abajo, así que Lo voy a usar Aprovechando que este está nuevo Jije Volteamos el Ghost Y continuemos. Yo justamente iba a decir, aquí me huele a que hay secretos, ¿eh? Y creo que sí, allá... ¿Aquí qué hay? Vamos a ver. Vientos. Misión para escopeta y lanzacohetes. Ya vimos que en este Halo todo está chetado, ¿verdad? Estúpidos élites que eran un peligro para que aborde esas cosas. ¿Qué? ¿En qué momento? No, sacate. Ok. Muertísimo. ¿Qué? Ah, es que bajaron la... Tengo que ir por este vato. Puesto el opuesto. Muere, 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 muere. Me voy a pegar al trasero Me lo voy a pegar al casero Vamos a bailar Vamos a bailar Uy carajo ¿Cuánto va a aguantar vientos ya? Ya, ya, ya Ya, 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 me acabo Ahora vamos a pucusear a estos vatos Y vaya Pucusta de medallas, gracias por su logro Xbox Bien ¿Por qué no se mueren los grons? Estoy disparando O sea, ya sé que no les estoy apuntando Uy, qué gran apuntura Digo, no, o sea Como que una bala mínimo Les tendría que haber trasllado Vamos a bailar en el aire pues Vamos a bailar Vamos a bailar Si quieres bailar Vamos a bailar Bien Bien, me siento, me siento confiado Me siento confiado Me siento dispuesto Me siento atento Me siento Me siento bien Oh shit De hecho, ahorita que lo pienso Son los únicos enemigos Que traen este Así como armas muy Muy potentes Bueno, aparte de estos grons, ¿no? Pero así que las usen contra ti Porque esos grons estaban pensados Para detener un Banshee Fuera, 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 fuera Ok, me parece excelente lo que hice ahorita La fuerza bruta puede mejor Puede mejor que la Que la estrategia que estaba siguiendo Qué estupidez Bien Bueno, no Ya no queda nadie Creo que no, ¿verdad? Uf Creo que sí Uf, 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 uf Ah, ¿son puros de estos? Meh Lo más, este, tedioso De enfrentarte Contra estos vatos Chiquitos Es que Tan chiquitos Pues no puedes acabarlos Así como que muy Muy de ya De ya O se te pegan O tienes que ir a perseguirlos Están atorados en una parte Así son, así son estos ¿Ves? Este vato está atorado Detrás de esa farola What the fuck Bien A ver, corta nada Échame el chorizo otra vez Ok Entendido Ah, bueno A ver si no se lo echaron Al capitán Hay que ir lentos Despacito Bueno, no al demonio Uy, carajo Uy 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 Oh, vean como se maneja Un maldito banchi Oh Sin eminencia ¿Qué es eso? ¿Me tengo que destruir? ¿O me tengo que bajar? ¿A ver si no? ¡Ah! ¡Ah! ¿Se fijan? ¿Se fijan? ¿Se fijan los mecanismos Que siguen estos patos Para que no No dejarte usar el banchi Aquí Alrededor de este túnel Ajá ¿Qué más tenemos por aquí? Voy a aprovechar el banchi Lo más que pueda, eh No me jodan Eh, no me hubiera enfrentado Contra El flot Me hubiera enfrentado Contra toda esa cantidad De flot De no ser porque Usé el banchi ¡Hola! Yo dejé un tanque Por aquí Por si la parte anterior Te la hiciste solo tanque Ahora te la vas a hacer Puro patín Ay, carajo Bueno, no es nada Que me diga Que me haga decir ¡Waah! Au La neta Hell Un pal Matángana Un señor bastante famoso Ven Ah, shit Ay, carajo Eso está feo, eh Eso está muy feo Bungie Ay, carajo Jala, tijo Jala, tijo Madre Bien Queda el del rocket eso Así se hace esto Joder Está bonita esta cancioncita Bueno, ahí está Como Ambientación A ver Es mi intención A molestarlos A ahorita Los flot y el jovenant Se ve que están bastante Entredidos entre ellos ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? ¿Por qué carajo? Me aplaste esa cosa Sácatela, ve Ay, sí Qué bonita ambientación Creo que nos vamos a quedar Este Aquí Para escucharla eternamente Destruy el generador Número 3 Ya decía yo Que eran 3 Esperemos al estúpido Banshee por acá Para que no me atropelle A ver Banshee Bien Ah, ok Ah, ok El árbol tiene un hitbox Bastante grande Ok Me agrada Me agrada Pero trae para acá eso Porque se me hace que tú tienes 100 de munición No mentía Bien Hay que eliminar a estos tipos Antes de que conviertan A los A los que ya están muertos Aquí en En flot Está ganando El covenando Los flot Los molestaré Ah, yo creo que Bien 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 Enfrentar a los A los flot En distancias largas Uy, uy, uy En espacios abiertos Es bastante genial Jeje Uy, carajo Uf Bien No sé si agarré La munición Pero yo creo que sí Pues continuemos La carrera final Ok Ok ¿Dónde se fue el élite? Sácate al demonio ¿Dónde se fue el detrás? Ah Bien 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 Mal Ay, Dios Ah Ya van mis tiros ¿Qué carajo? ¿Por qué no se muere? Ok Necesito 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 ¿Dónde está la pistola De plasma? No tienen Por lo que veo Ok No Maldito macritismo Bien Tengo que tener Los tiros necesarios Para usar Una pistola De plasma Darle dos Hechos De esos babosos Y Finalmente ¿Dónde está Carajo? Y darle A esos A esos Este, vatos Ahora Necesito Una pistola De plasma Lleva Grunts Necesito Una pistola De plasma Maldita sea Tú no tienes Una pistola De plasma Tú tampoco Ay, Dios Ok Ok, 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 ok Ok, ok, ok Eh Ya me deshice de todos sus secuaces Pero me hace falta los principales Me pregunto si usar el Ghost sea buena idea En este punto Vamos a hacerlo Está un poquito muerto pero vamos a usarlo Por favor volteate Dios santo Ay no, sácate a la vez Ay no me fica Lust A ver Uyuyuyuyuyuyuyuyuyuyu No 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 no! êt ¡Bonito, bonito, bonito! ¡Ven, bonito, ven, bonito! ¡Ven, bonito, ven, bonito! ¿No quieres venir, brother? ¡Ay, carajo! ¡Sácate a la B, en serio! ¿Cómo de los Hunters? No dio todo en esta dificultad. ¡Sácate al demonio! ¡Ok! ¡Soy el rey de la colina! ¡Bien! ¡Uy! Con la... Con la curvatura que agarran sus bombas esas, no creo que me... No creo que sea muy... No creo que sea buena idea ponerme ahí. ¡Uy, shit! ¡Qué carajo! ¡Oh! ¡Ah! ¿Por qué te volteas justo cuando voy a dispararte en la maldita espalda? ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Dónde están los élites? Yo necesito los élites. ¡Uy! ¡Bling, bling, 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 bling! ¡Ahora que no se cubra! ¡Bien! Tengo que dejar dos balas para estos vatos, para los... Hunters. Ok. Ok, yo creo que ya... Yo creo que es bastante, este... Afectible a arriesgarnos a... A darles, este... Con esto. ¡Ay, carajo! Es que, baby, o sea, ¿qué carajo? Nada más me... Me cruzo un ratito con alguna cosa que me... Con algún obstáculo y ya me... 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 Me rota todo el centro de gravedad de esa basura. ¡Aaah! Por favor, por favor, muéranse ya, muéranse ya, muéranse ya, muéranse ya. ¡Aaah! Bien. Me falta uno, me falta uno, me falta uno, me falta uno. ¡Me falta uno! ¡Uy, vientos, 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 vientos! ¡Chit, chit, 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 chit! A ver. Vengámonos aquí. Vengan, 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 vengan. Yo quiero que ustedes vengan a por mí. ¡Uy, carajo! ¡Uy, carajo! ¡Uy, carajo! Un tiro de eso y estamos muertos. ¡Un tiro de eso y estamos muertos! ¡Uy! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ya, 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 ya. ¡Tien pero ti tomen muy bonito, me muốnito, me moetito, meidamente conversa la buspare todas las claves de él. ¡No, no, 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 ¡Es imposible, me mimosita, me monitore, me monitore, me monitore, me stove, me TI Alteme ¡ES kao! ¡ 진짜! Estoy sudando. En serio. Estoy sudando. Eso que hace frío aquí. O sea. What the fuck con eso. No. Ya no voy a ocupar esto. No. No quiero esto. Quiero esto. Sí. Esto mero. Y pensar que esa cantidad de Covenant se van escondidos detrás de esas rocas. A ver. A ver si no respawnan misteriosamente 80 Banshees de camino. Solo es una misión. Una mísera misión. Llegó el pavo. Ok. Aquí es donde Bungie me tomó la palabra de One V One cuando quieran a los cintinelas. Bien. Es que la neta son muy escurridizos y este... Bueno creo que ellos eran la única defensa que estaba por aquí. Excelente. Y aquí. Una escopeta. Me parece excelente. Carajo. ¿Por qué se abrió eso? Una escopeta y... Y una rocket. Por algo nos la darán. Hay que agarrarla. Bien. Ya casi. Qué carajo. Cargando finalizado. Sáquense a la vez. La rocket no la quiere nadie. Vamos por este. Ah, mira. Ya decía yo que estaba medio sonando algo raro, ¿no? Bueno, no. Creo que esto no es mejor que... No. Quiero mi otra cosa. Eso mero. Gracias. Plot. Sentinelas. Covenant. Covenant. Quiero irme para lo mismo. Ok. Sáquense al demonio estúpido. Sentinelas. Ok. Au. Cuentos. Cuentos. Bueno, pues vamos por la última. NIN. Final target neutralizado. Vamos a salir de aquí. Me parece excelente. Tienes que... Tienes que irme para el capitán. No, eso va a durar demasiado tiempo. ¿Tienes una idea mejor? Hay una red de teleportación que funciona a través de Halo. Eso es como el monitor se mueve así rápidamente. Me aprendí a tapar a la grita cuando estaba en el centro de control. Sin embargo, cada pasión requiere un poco más consecuente de energía. Algo me dice que no me va a gustar. Pero estoy seguro que puedo tirar de tu suave sin permanentemente dañar tu shield. Necesito decir, creo que deberíamos solo probar esto once. No, digamos. Do it. Gracias por ver el video.